en punto. Escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40.000 watts de potencia transmitiendo desde Avenida Vicente Guerrero 2329 Colonia Partido Romero Ciudad Juárez Chihuahua Radio Mexicana Nuestras Noticias Una estación de Radiorama Radio Mexicana Nuestras Noticias presenta La reforma fiscal 2014 generó más datos La formalidad de las empresas es una tarea La economía americana avanza La proveeduría maquilador sigue siendo el gran La transparencia gubernamental No es nada personal Son Solo Negocios Solo Negocios Radio Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter arroba solonegocios Y recuerde no es nada personal son Solo Negocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a esta emisión más de Solo Negocios siendo las 4 de la tarde ya como todos los martes Le agradezco infinitamente su compañía y acompáñenos precisamente en una hora que vamos a estar pues revisando algunos temas importantes sobre todo para las empresas ¿no? Algunas cuestiones principalmente que tengan que ver con cuestiones económicas y con cuestiones evidentemente de negocios Mi nombre es Manuel García y como le decía le agradezco su compañía y vamos a estar aquí una hora de 4 a 5 como les mencionaba todos los martes platicando estas cosas Hoy Luis no pudo acompañarnos la verdad es que tuvo un imprevisto que le impidió estar aquí pero pues obviamente me encargó que lo disculpara mucho dice que le carga tiene un gran cargo de conciencia por esto especialmente con Arturo que por ahí lo saludo también dijo que no quería venir hasta que el Cruz Azul no levantara cabeza entonces cosa que ya nos preocupó que no sé exactamente a qué se refiriera o si es que ya veía las cosas tan dramáticamente que difícilmente pensaba en otra cosa que en su equipo del Cruz Azul sí porque hay que decirlo Arturo de una vez tú que no sabías Luis le va o es partidario de las causas perdidas a veces y es le va el Cruz Azul le va el Cruz Azul como en otros equipos de fútbol americano que no te voy a decir cuál porque tú sí sabes de eso yo en realidad es igual yo fuera de mis poderosísimos pumas que no andan mejor que el Cruz Azul en realidad no lo discuto pero tampoco me lo tomo tan a pecho pues bueno gracias les decía por su compañía hoy tenemos cosas importantes y en el programa precisamente de hoy quería tratar un tema un tema que es que es relevante obviamente para cualquier empresa que es relevante para cualquier negocio y cuando digo empresa no me refiero a empresa grande puede ser una microempresa puede ser sin importar el tamaño son cosas que a lo mejor a veces damos por hecho o damos por sentados que estamos manejando bien y usualmente nos vienen ahí algunos problemillas que es precisamente los sistemas de información o sea cuando hablamos de sistemas de información bueno pues vamos a estar hablando en esta hora precisamente los distintos sistemas de información que puede usted tener al alcance sobre todo teniendo una pequeña empresa para tomar decisiones o incluso para hacer investigaciones de mercado o más este detalladamente pues para entender a lo mejor la problemática que pudiera estar enfrentando sus negocios esto esto lo comentamos porque pues platicando con algunos empresarios resulta que notábamos que a veces toman las decisiones y las decisiones importantes de negocio como ya sea que invertir un poco más o a lo mejor dejar de invertir en cierto rubro o a lo mejor incrementar las ventas o dejar de vender a lo mejor ciertos productos esas decisiones a veces no las toman de una manera informada y a veces se hace de una manera como intuitiva o sea es decir bueno pues ahora sí que con el feeling que están teniendo y esto muchas veces no nos lleva a lo mejor los resultados que deseáramos o que esperamos en este caso hay que recordar sobre todo que esto cobra relevancia en estos días donde ya la palabra recesión está pues obviamente siendo mencionada en diferentes medios en diferentes lugares yo platicando una vez con Luis Enrique pues yo les decía bueno es que en realidad te pueden determinar que una economía a lo mejor entre en recesión pero pues eso no cambia las cosas para la realidad de los empresarios o sea es decir tenemos que seguir trabajando o se tiene que seguir en esta cotidianidad sin importar como nos estén diciendo los economistas que está el periodo que nosotros estamos viviendo al final del día hay que trabajar con o sin recesión sin embargo decía algo importante en este caso Luis decía bueno lo que pasa es que la recesión o o vislumbrar la recesión con un poco de tiempo así sea que llegue o a lo mejor no llegue pues nos permite por lo menos estar preparados para tiempos que pudieran estar siendo considerados como difíciles y de ese modo bueno pues a lo mejor si pensabas invertir a lo mejor retrasas un poquito la inversión sabiendo que a lo mejor no vienen buenos tiempos y te manejas de una manera pues más conservadora ¿no? eso es lo que lo que podríamos sacar a lo mejor de conclusión y en este sentido obviamente tener esa información nos ayuda a tener este una mejor toma de decisiones para poder obviamente dirigir ese negocio o esa empresa que se tiene en este sentido quienes toman las decisiones sobre todo en las empresas deben ser siempre muy flexibles y siempre muy creativos ¿no? pues hay que recordar que cada decisión nos van a llevar al éxito o al fracaso de la organización al final del día una pequeña decisión puede ser la diferencia entre que sobreviva la empresa o que a lo mejor se meta en problemas y para eso para que nos ayuden precisamente a tomar esa decisión de una manera más más exacta o más correcta tenemos los datos ¿no? los datos que una vez a lo mejor platicamos en el programa cuando estábamos hablando de algunos sistemas sobre todo como el 5G ¿no? que la tecnología nos ayudaba ya al procesamiento de grandes cantidades de datos que al final del día también la tecnología nos ayuda a generar un sinfín de datos a través del internet de las cosas por todos lados y que antes la problemática que teníamos era que nos faltaban datos hoy el problema es que nos sobran y en este sentido hay que entender que los datos pues son simplemente medidas vamos a entenderlo de esta manera registradas de ciertos fenómenos que por sí solo un dato no nos va a ayudar a entender o a tomar una decisión pero una vez que nosotros tomamos los datos y los juntamos con otras variables o con otra información perdón con otros con otros complementos generamos información entonces la información es un conjunto de variables y datos que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones y para eso hoy en día se tiene un sinfín de sistemas que nos ayudan precisamente a este procesamiento tanto de datos como de información que en un momento dado respaldarán esa toma de decisiones que es lo que estamos buscando tener una toma de decisiones informada que nos ayude a dirigir de una mejor manera pues obviamente el camino o la ruta que queremos seguir sobre todo en las empresas es por eso que cobra relevancia y digo cobra relevancia porque pareciera que este tipo de sistemas pues son sistemas sacados a lo mejor algunos pensarán de la ciencia ficción que utilizan a lo mejor grandes cadenas o empresas muy grandes que pueden pagarlo y que además tienen gente especializada con capacidades para poder trabajar con este tipo de sistemas pero la gran noticia es que hoy en día estos sistemas son más sencillos de lo que pensamos hay algunos que son incluso gratuitos que están a la disposición obviamente para que lo trabajen a lo mejor distintas empresas que no necesitamos de un experto o no necesitamos ser expertos a lo mejor en manejo de datos sino con un conocimiento básico para poder estar registrando guardando ciertos datos y de ahí estar tomando decisiones importantes para nuestra compañía la ventaja es que hoy hoy en día la ciencia nos ayudó precisamente a gestionar o administrar estos datos que anteriormente o hace 20 30 años pues era imposible o eran pues situaciones que a lo mejor podíamos estar viendo en películas de ciencia ficción que solamente se vivían en ese momento ahora ya las podemos tener en nuestra propia computadora o si no las tenemos en nuestra computadora las podemos estar obteniendo a través de dos clics o tres clics de distancia entonces en ese sentido es precisamente de este tipo de gestiones que queremos hablar para que sobre todo empresarios de pequeñas empresas estén enterados de la relevancia que tiene una el tener la información disponible y dos a veces comprar información no siempre es gratuita pero tampoco quiere decir que a veces sea exageradamente costosa y esta información nos va a ayudar sobre todo a evitar muchísimos descalabros y muchísima pérdida de tiempo y sobre todo de dinero en algunas ocasiones entonces les decía que la toma de decisiones que por la cual pues prácticamente los empresarios por eso son empresarios en realidad requiere generar una empresa una empresa mucho trabajo y tomar las decisiones adecuadas en este sentido normalmente las decisiones que se toman dentro de las empresas tienen dos características son características de decisiones vamos a decirlo programadas o decisiones a veces que no necesariamente están programadas cuando nos referimos a las decisiones programadas nos referimos a decisiones que con anterioridad ya se han tomado ya se han tomado en cuenta o ya se han tenido que hacer piense usted a lo mejor en comprar un determinado producto a un determinado proveedor si ya tuvo la experiencia de haber comprado ese producto y ya tiene más o menos idea o conocimiento cómo se mueve ese producto dentro de su empresa o dentro de su organización entonces volver a resurtir o volver a comprarle ese mismo proveedor o volver a contactar ese mismo proveedor pues es una decisión que ya tenemos vamos a decir experiencia o ya tenemos algo que está programada y que podemos estar haciendo a lo mejor con cierta periodicidad y esto no nos va a llevar gran tiempo porque en la mayoría de los casos de estas decisiones programadas sabemos los resultados que es yo creo que básicamente la característica de las decisiones programadas las decisiones programadas sabemos de antemano el resultado que vamos a estar obteniendo y este incluso los costos que vamos a estar incurriendo en caso de tomar o no tomar esa decisión entonces no hay mucha vuelta de hoja entender ese tipo de decisiones sin embargo donde vienen los problemas es en el otro tipo de decisiones que es la no programada la no programada es una decisión que no tomamos de una manera frecuente que no lo tomamos a lo mejor tan seguido como se hace con las programadas o a lo mejor se toma la decisión una vez en la vida y esa decisión va a ser trascendental piense usted a lo mejor un estudiante de preparatoria que quiere estudiar la carrera y tiene que tomar la decisión de la gama a lo mejor de carreras que pudieran tener una determinada universidad o la oferta que tenga la universidad tiene que escoger una carrera entonces sabemos que si escoge una carrera pues va a dejar a lo mejor como dicen los economistas va a tener un costo de oportunidad y va a dejar de poder estudiar las otras carreras y esto obviamente le pone en un problema porque la disyuntiva es y si me equivoco de la carrera que estoy tomando pues obviamente los problemas van a ser grandes o sea ese es un tipo de decisión no programada no las tenemos todos los días y sin embargo como no la tenemos todos los días desconocemos de los posibles costos y de los posibles resultados que se van a obtener en función de la decisión que yo tome puso un ejemplo muy dramático porque Arthur se me quedó viendo ahí espantado pero bueno vámonos rápidamente a un corte y regresamos precisamente con estas decisiones no programadas regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio Son las 4 con 15 minutos Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada este centro diseñará ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación también apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Habla Andrés Manuel López Obrador No somos iguales durante los gobiernos neoliberales por corrupción se apostó a privatizar la salud ahora que ya pasó la pandemia afortunadamente estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública atención médica y medicamentos gratuitos la salud no es un privilegio es un derecho de nuestro pueblo cuarto informe gobierno de México la Cámara de Diputados a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública invita a la décimo segunda edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública la convocatoria está abierta hasta el 31 de agosto consulta las bases en el sitio diputados.gov.mx diagonal sesor Cámara de Diputados 65ª Legislatura Legislatura de la Paridad la Inclusión y la Diversidad Continuamos en Solo Negocios Radio pues regresamos regresamos aquí al programa a Solo Negocios y antes de irnos al corte estábamos hablando precisamente de los sistemas de información bueno concretamente estábamos hablando de una manera introductoria de la relevancia de estos sistemas de información y de cómo estos sistemas una vez bien trabajados nos van a estar ayudando a tomar mejores y más completas decisiones les comentaba específicamente antes del corte la diferencia entre el tipo de decisiones programada contra la no programada les decía que la programada en general no hay mayor complejidad es una decisión que se toma con frecuencia que se conocen los resultados y que se conoce incluso también los costos en los cuales podremos estar incurriendo en el caso de las decisiones no programadas les decía que por otro lado son decisiones más complejas que se nos presentan pocas veces en nuestras vidas pero que la relevancia o vamos a decirlo de esta manera el costo que pudiera ir implicado de tomar mala decisión pudiera ser algo que termine a lo mejor afectando de una manera grave a lo mejor a la persona y de esa manera es la que terminamos a lo mejor pensando y repensando muchas veces pero que al final del día a veces carecemos de información información relevante les ponía el ejemplo de una persona que toma a lo mejor la decisión de estudiar una carrera y empieza a investigar a lo mejor ese alumno por todos lados tratando de entender qué tipo de carreras hay qué ofrece el mercado qué posibilidades de empleo va a tener si le gusta o no le gusta si como nos decían ahí en la prepa es su vocación o no es su vocación ese tipo de preguntas nos vienen y obviamente hacer esa decisión no es la más la más sencilla otro ejemplo de esas piense usted cuando compró su primera casa o compró su casa o compró su auto y está a lo mejor en una gama de posibilidades para poder seleccionar pues obviamente va a estar haciéndose muchas preguntas y va a estar tratando de contestar esas preguntas la mayor cantidad de las veces para poder tomar la mejor decisión entonces en los negocios se presentan constantemente este tipo de decisiones cuando a través de una oportunidad de negocios a lo mejor alguien decide pues a lo mejor explorar un camino que apenas se está entendiendo y para eso requiere más información para poder tomar esa decisión en ese sentido la información que las empresas deben allegarse para tomar una muy buena decisión debe tener pues diferentes características y estoy seguro que pocas veces nos detenemos a pensar en ello y en qué tipo de características son las que deberían estar teniendo esta información que me ayude a llegar a una correcta decisión y la primera es que tiene que ser importante obviamente digo no hay necesidad de estar analizando una información que consideramos que no es importante o que no nos va a aportar mucho a la decisión segundo tiene que ser obviamente de calidad cuando decimos de calidad es que tenemos que en este sentido entender el grado de certeza que tiene esa información porque si en un momento dado vamos a estar tomando información que aunque creamos que sea importante en realidad termina siendo pues información falsa pues obviamente no va a ser relevante para nuestra toma de decisiones o va a ser errónea y entonces pocas veces podemos asegurar en un mundo inundado de fake news pues información que realmente sea de calidad por eso hay que detenernos a veces un poquito a entender estos sistemas de información que es mejor a veces estarlos gestionando y generando desde dentro de nuestras propias organizaciones también otra característica muy importante y yo creo que es a mi gusto de las más importantes es que la información debe ser oportuna no decía un amigo que una información que llega a destiempo pues es como si no existiera no tiene sentido aunque alguien haya creado esa información que para mí va a ser valiosa vamos a decir piense a lo mejor si quiero incursionar en el mercado de la comida y yo no sé cocinar pero no sé si me va a ir bien o mal y quiero saber a lo mejor información de ciertos costos que puedo incurrir o permisos y que esa información no me llega sino hasta que hice la inversión pues obviamente carece de esta característica de oportunidad y ya no tiene sentido aunque después me entere porque al final del día no me ayudó a prevenirme de este posible problema que me iba a tener entonces son características que siempre es importante tomar en cuenta lo menciono para que pues simple y sencillamente estemos enterados de estas de estas características que debe tener vamos a decir la información cuando cuando se requiere sobre todo cuando nos va a ayudar a tomar una decisión y ahorita que estaba pensando en decisiones porque Arturo en la cabina estaba poniendo cara así como que de la carrera yo creo que tuvo algún problema ahí en la preparatoria al momento de seleccionar lo que iba a estudiar en un momento dado tenemos todos los días ese tipo de decisiones ¿no? digo al final del día me puse muy dramático pensando en alguien que va a ser pues la decisión de su vida pero piense usted puede tomar una decisión ya sea de como le mencionaba comprar una casa un auto o si me caso o no me caso y qué implicaciones va a tener a lo mejor un matrimonio y al final del día pues hay muchas informaciones que se quedan a lo mejor antes de poder llegar a la decisión pero digo eso es en el ámbito personal pero en el ámbito de negocios pudiera ser a lo mejor una oportunidad de negocio ahora que acabamos de pasar quiero decir o quiero creer yo que acabamos de pasar lo de la pandemia puede ser que todavía no pero se generaron muchísimas oportunidades de negocio y las oportunidades de negocio muchas veces no pudieron ser aprovechadas porque o no supimos valorarlas en su momento o no supimos entender a lo mejor la complejidad del momento que se estaba viviendo precisamente porque carecíamos de información con estas características y a lo mejor un negocio importante lo pudimos haber dejado pasar de largo para que alguien si lo tomara porque simple y sencillamente no teníamos la información entonces en ese sentido es importante mencionarlo porque al final si desglosamos este la información para que vean el cúmulo de información que se requiere para atender o estar dentro del ámbito de los negocios si se pone uno detenidamente a revisar las cosas que requiero y las cosas que además el entorno me pudiera estar ofreciendo nos vamos a dar cuenta que hay un sinfín de cosas que tendríamos que estar teniendo en cuenta y que para eso deberíamos estar teniendo a lo mejor acumulados en una base de datos información que nos pueda hacer en un momento relevante porque también eso que les comentaba que la información debe tener la característica de ser oportuna y en un momento dado me puede llegar una información que en ese momento no me es relevante pero que cuando la necesito tal vez por no haberla guardado donde tendría que haberla guardado o no haberla almacenado en la base de datos que les digo que hay o sistemas de información que pudiera estar teniendo mi empresa entonces no la voy a tener disponible y es como si les había comentado no existiera entonces nada más para que veamos un ejemplo de la cantidad de información que hay que gestionar y por qué son relevantes estos sistemas de información comento también que es un sistema de información porque a lo mejor estoy dando por sentado que las empresas ya conocen sistemas de información estoy seguro que muchas lo harán a lo mejor otras no tanto piense que es una base de datos donde usted está gestionando a lo mejor el nombre de sus clientes las ventas que tiene a lo mejor con sus clientes los montos a lo mejor de producto que le vende a su cliente o a lo mejor la facturación que tienen determinados clientes o determinados sectores que pudieran tener a lo mejor las características de su producto para poder estarlos vendiendo a los diferentes mercados incluso los posibles costos que pudieran estar incurriendo los precios a lo mejor la demanda que tienen también tendrían que ver la logística muchas veces de venta los canales de distribución que tienen y en fin cada uno de estos puntos que les estoy comentando son información relevante que me va a servir para tomar al final del día una decisión y esa decisión va a ser vital vamos a decir para mi negocio piense usted que sobre todo las grandes empresas como les decía tienen sistemas ya muy complejos que han alimentado durante mucho tiempo sin embargo hoy en día también comencé el programa diciéndole que estos sistemas ya se han abaratado mucho y que están disponibles muchas veces para las empresas nada más es cuestión de que tengan a veces una computadora que tengan a veces acceso a internet y que tengan obviamente la disponibilidad para poder estar guardando información relevante y reconociendo que esa información en algún momento de la vida de su negocio o de su empresa va a ser importante y entonces que que tiene que estar guardada almacenada o vamos a decir archivada de tal manera que cuando yo la necesite puede estar disponible para que podamos tomar una decisión y ahí va una cantidad de ejemplos que voy a dar de la información que vamos a tener en la empresa pero me está mandando Arturo a un comercial regresamos pronto regresamos no se vaya continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio son las 4 con 27 minutos escuchas XEP 1300 AM Radio Mexicana Nuestras Noticias 40 mil watts de potencia Radio Mexicana Nuestras Noticias una estación de Radiorama ¿Ya viste a Marta? Ha cambiado mucho ¿no? Se la pasa sola en su oficina ya no se arregla como antes Pues haya ella ni quien le ruega No te aísles pide ayuda la depresión y la ansiedad son trastornos mentales que pueden afectar el entorno de quien lo padece no te aísles pide ayuda comunícate ahora al 656 559313 tu vida nos importa gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república 25 años de vida 25 años llenos de trabajo durante este periodo organizamos 5 elecciones de gubernatura 9 elecciones de diputaciones ayuntamientos y sindicaturas además de 2 elecciones extraordinarias y un plebiscito y una consulta pública estatal como nunca impulsamos el respeto a los derechos humanos con acciones a favor de las juventudes las mujeres y los pueblos originarios 25 años contigo en la democracia instituto estatal electoral de chihuahua noticias entretenimiento entretenimiento deportes salud cine espectáculos análisis político y deportivo todo en una sola estación todo en una sola estación contenidos para todos los gustos radio mexicana nuestras noticias 1300 AM radio hablada número 1 en la frontera continuamos en solo negocios radio regresamos regresamos aquí a solo negocios y antes de irnos a corte estaba hablando precisamente de los sistemas de información digo adelantándome un poquito o de los famosos a veces ERP les llaman a veces de una forma pues todavía respetando a lo mejor las palabras este americanas o inglesas para para denominar estos sistemas de información que es enterprise resource planning o pues sistema de información que nos ayudan a generar este datos que son relevantes para nuestras empresas pero precisamente antes de continuar con eso pues estaba platicando del corte qué tipo de datos son los que pudiéramos estar o qué tipo de información son los que pudiéramos estar necesitando para gestionar o sea por qué tendríamos que estar trabajando con este tipo de software o este tipo a la mejor de formas de almacenar la información si nuestro negocio ha funcionado así sin ningún problema y echándole un poquito de feeling y un poquito de cabeza y ahí un poquito de estilo que dicen a veces los empresarios que tienen o esa magia que a veces se autodenominan o reconocen tener pero que al final al final del día es que créame una información muy vasta o sea es demasiado la información que se requiere y que hoy en día en la época de la información donde desde chiquitos nos decían que la información es poder pues obviamente cobra relevancia tener este tipo de sistemas un ejemplo que les decía de información que va a necesitar su empresa en el caso de sus clientes pues obviamente va a necesitar información que sea referente o atienda a las cuestiones demográficas de sus clientes que nos ayude a entender a lo mejor qué edades maneja su mercado qué tipo si quieren hasta de religión están manejando sus clientes por dónde viven más o menos qué tipo de escolaridad tienen normalmente ese tipo de datos demográficos que que van a determinar obviamente pues la manera en que yo me acerque o que pueda entender mejor a mi cliente pueda pueda ser relevante entonces también en este mismo sentido es importante entender a veces los gustos el involucramiento que tiene mi cliente a lo mejor con mi producto las intenciones por las cuales compra mi producto las conductas que tiene de compra o sea cuándo compra y cuándo a lo mejor decide postergar esa compra qué tipo de hábitos están teniendo mis clientes y emociones que hay detrás piense usted nada más para que vea lo complejo que es nada más en la parte del consumidor como cadenas tan importantes como pudieran ser cadenas de autoservicios grandes les dan a sus clientes un sistema a la mejor de puntos donde el propósito que tienen no es necesariamente premiar al cliente o buscar que sean fieles a la marca que tienen sino poder entender precisamente este tipo de factores que les estoy comentando por ejemplo pasan la tarjeta en la tienda de autoservicio alegando que les van a regalar puntos o que van a sumar puntos y puede ser en la tienda de autoservicio o puede ser también en el cine piénselo también entonces cada vez que pasa en la tarjeta usted está dando sus datos donde van a vincular precisamente sus datos demográficos como su fecha de nacimiento y de ahí van a poder calcular su edad van a poder saber su nombre a lo mejor van a poder saber su dirección van a saber sus datos generales y lo van a vincular a lo mejor con la hora de compra que están teniendo los productos que están comprando los montos que están teniendo la frecuencia con la que están visitando a lo mejor la tienda y el tipo de productos que está llevando digo nada más por poner la gama una gama sencilla de información que está intercambiando al momento que usted está utilizando este tipo de sistemas o programas de lealtad con las empresas no digo ojo que esto sea malo o sea al final del día terminan por entender mejor al cliente y terminan por hacer mejor a lo mejor las propuestas que tengan las empresas hacia los clientes yo nada más lo que estoy tratando de comunicar o de expresar es que este tipo de información también usted la podría estar generando y que también le puede estar siendo de utilidad para su negocio independientemente el negocio que sea entonces este tipo de datos obviamente independientemente de la forma en que usted los va a obtener ya sea por una tarjeta de escáner o porque piense usted el contador a lo mejor de una determinada empresa tiene también esta información al generar las facturas sabe los montos obviamente de compra de sus proveedores sabe los tipos de productos que está comprando el proveedor digo el cliente sabe a lo mejor la persona a la que se le está cargando la cuenta es una persona moral o es una persona física y sabe las cantidades y los periodos no solamente de pago sino también los periodos de compra y esto nos puede ayudar un poquito a anticiparnos al tipo de productos que el día de mañana vamos a poder ofrecerles o si en un momento dado quisiera meter yo un nuevo producto al tener esta información de mi cliente pues me ayuda a tomar una mejor decisión si es viable poder vender ese producto nuevo o definitivamente no es para mis clientes ese es nada más un ejemplo en la parte de lo que son clientes pero si ustedes piensan a lo mejor en la información que necesitan manejar de su producto pues también se podrán dar cuenta que hay un sinfín de datos como por ejemplo los atributos que pudieran estar teniendo sus productos y que a lo mejor deberían ustedes estar identificando los usos que sus clientes le dan a sus productos los beneficios que tienen a lo mejor los ciclos de vida que tienen sus productos para poder anticipar obviamente cuando su cliente va a volver a regresar a comprarles el valor vamos a decirlo agregado que está aportando a sus clientes los conceptos por los cuales su producto o la categoría de su producto están siendo tomados en cuenta y de esta manera pues también entender pues la penetración de mercado o posicionamiento que tiene su producto dentro del mercado y a lo mejor también las competencias que pudieran estar enfrentando entonces esto también mencionando unos ejemplos que pudieran presentarse en el caso de producto nos podemos ir a un sinfín de rubros más como pudiera ser el precio por ejemplo en los momentos de costos y esto es una situación muy interesante porque uno pensaría que las empresas tienen muy bien dominada la cuestión de los costos y que por ende que entienden muy bien los costos pueden entender muy bien sus precios y pueden competir a través de precios con las demás empresas pero la realidad de las cosas es que muchas empresas y esto hay que decirlo no tienen muy bien identificados sus costos y no tienen muy bien identificado incluso otros costos escondidos que tiene su producto al momento de venderlo una vez lo platicaba también Guillermo Soria como incluso al desconocer estos costos y generar ellos sus descuentos o asumen sus descuentos erróneamente empiezan a hacer descuentos sobre un producto que ya no permite mayor descuento porque su margen de utilidad ya es muy bajo entonces son detalles que a lo mejor se les pudieran estar pasando y que a lo mejor así como lo estoy narrando ahorita o lo estamos platicando pues uno pensaría que no ocurre o no ocurre con frecuencia pero créanme aparece con mayor frecuencia de lo que nosotros pensamos con los empresarios no siempre conocen estos costos porque no gestionan sobre todo este tipo de sistemas piense usted y a lo mejor en negocios que ahorita ya no son tan frecuentes pero que obviamente los hay un ejemplo la papelería una papelería no sé cuando yo estaba chico obviamente eran las papelerías que había en las diferentes colonias y uno le encargaban comprar la monografía y la biografía ¿no? este porque no había internet no había wikipedia aunque Artur se ría pero no había wikipedia nosotros nos creamos sin wikipedia y te encargaba la maestra una biografía de no sé de Benito Juárez y a veces la enciclopedia pues no te daba no en todos lados había enciclopedias y eso de ir a la biblioteca pues no es el deporte nacional mexicano entonces lo que sí hacíamos es que nos íbamos a la papelería y en la papelería te encontrabas que tenían primero un sinfín de productos y dentro de las biografías tenían un sinfín de personajes entonces imagínese usted la manera en que gestionaban aquellos tiempos lo que son los costos de sus productos para poder saber cuándo podían bajar su precio en caso de que un competidor se pusiera frente a esa papelería o sea era realmente un mundo hoy en día es más sencillo precisamente con estos sistemas conocer estos costos que muchas veces al no tenerlos no podemos saber a cuánto estamos vendiendo realmente en el mercado y cuánto estamos obteniendo realmente de utilidad y esa es una cosa que de verdad debería preocupar a muchísimos hay un ejemplo cuando trabajaba hace muchos años en el Inegi teníamos que estar revisando mensualmente una encuesta con los empresarios que era una pregunta demasiado básica es a cuánto compra y a cuánto vende o sea eran cinco preguntas muy sencillas cuántos empleados tiene cuánto paga de sueldos cuánto vende mensualmente a cuánto compra más o menos para calcular la utilidad y sin embargo nos encontramos con una tienda que estaba en la periferia de Ciudad Juárez muy grande que obviamente voy a omitir el nombre aunque ya desapareció la tienda y desapareció precisamente porque este señor nunca tuvo la precaución de estar llevando un sistema de información que le permitiera conocer los costos de sus productos es más ni siquiera le permitía saber qué tipo de productos tenía era una tienda de abarrotes que creció a escalas realmente tan grandes que uno podía encontrar dentro de la tienda de abarrotes ya era una tienda grande carnicería vendían bicicletas vendían juguetes vendía una cantidad sin fin y entonces cuando uno le preguntaba oiga a cuánto compra él nos decía pues haz de cuenta que compro a cinco pesos y doy a ocho pero no sabía sus márgenes de utilidad y precisamente porque carecía de este tipo de sistemas posteriormente hasta donde supe el final de la historia algo que no me consta pero que bueno supe por otras personas también de ahí mismo de Inegi que la tienda cerró o sea la tienda cerró y se tuvo que dar de baja al parecer quebró porque no soportó el crecimiento que estaba teniendo sin un sistema de gestión precisamente de información que le permitiera o que le ayudara precisamente a entender este algo tan sencillo que son los costos vinculados precisamente a su producto ya no estamos hablando de que llevar un control de sus clientes a quien le da crédito a quien no a quien le puede dar un poquito más de crédito porque es la persona que a lo mejor cumple quien es el cliente a lo mejor más riesgoso que tuviera que darle o un plazo menor o una tasa mayor de crédito o un monto menor de línea de crédito dependiendo de lo que me compre ya de eso ya no hablamos estamos hablando más de los productos terminó diciendo que Hacienda fue la responsable hasta donde tengo entendido de que la empresa tronara porque constantemente los estaban multando porque incurrían precisamente en lo que ven con Guillermo los lunes con Memo Soria ven problemas principalmente con el SAT que terminan convirtiéndose en multas pero era derivado precisamente de eso que no tenía un sistema que posteriormente cuando le decía al contador oye pues vamos a a declarar resulta que ni siquiera tenía la costumbre de guardar de una manera sistemática o metódica las facturas y pues terminó esto de una mala manera entonces estos son los ejemplos para que vean la necesidad que existe de generar este tipo de sistemas de información que a la postre van a ser necesarios o que van a terminar por ser el complemento ideal en todas las decisiones para poder pues hacer rentable cualquier operación que usted quiera y en ese sentido viendo estos sistemas si quisiera comentarles por ejemplo las fuentes de información que se suelen tener porque parece ser que a veces nos confundimos con eso y pensamos que las informaciones importantes para las empresas están de fuera o que vienen propiamente del Inegi y no necesariamente ocurre eso en el mundo real pero esto lo vemos después de este corte regresamos no se vaya continúe en radio mexicana 1300 AM con solo negocios radio son las cuatro con cuarenta y tres minutos que navidad en Juárez se adelantó la navidad para que puedas ponerte el corriente con tu predial por lo que en todo el mes de agosto no se cobrarán recargos puntos de pago en las cajas de catastro cajas de la tesorería en la presidencia municipal módulos en los centros comerciales cajas en las estaciones de policía aprovecha regularízate y duerme tranquilo porque santa llegó a la ciudad gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república gobierno municipal invita sorteo Juárez 2022 cruzada por la educación participa y llévate a casa un coche último modelo los boletos tienen valor de 100 pesos y los puedes encontrar en todas las cajas de tesorería en la presidencia municipal y en los módulos en centros comerciales el ganador será elegido el 16 de septiembre lo recabado será para mejorar las escuelas y la educación en Ciudad Juárez sorteo Juárez 2022 cruzado por la educación gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república ya viste a Marta ha cambiado mucho se la pasa sola en su oficina ya no se arregla como antes pues haya ella ni quien le roja no te aísles pide ayuda la depresión y la ansiedad son trastornos mentales que pueden afectar el entorno de quien lo padece no te aísles pide ayuda comunícate ahora al 656 559313 tu vida nos importa gobierno municipal refugio de la libertad custodia de la república les habla Jazmín Ibarra Trejo reportera y conductora de noticias para mí la noticia son todos los hechos relevantes que impactan la vida cotidiana de las personas por ello la importancia de estar bien informados la radio nos permite no sólo dar a conocer a la comunidad sobre los acontecimientos de la ciudad el país y el mundo sino también conectar con la audiencia y ser su voz escúchanos en el informativo NN nuestras noticias de la tarde de lunes a viernes a las 5 de la tarde a través de Radio Mexicana nuestras noticias 1300 AM la radio hablada número 1 en la frontera continuamos en solo negocios radio regresamos estamos aquí ya en el último tramo del programa gracias por acompañarnos y llegó hasta aquí ya nos falta poquito no pierda no pierda la paciencia le agradezco infinitamente y prácticamente estamos ya en la recta final de este programa bueno les decía antes de irnos al corte la importancia y a lo mejor pues los lugares donde estamos generando dentro de las empresas muchísima información y ojo sin importar el tamaño de la empresa no me estoy hablando de empresas exageradamente grandes el ejemplo que puse antes de irnos al corte era de una tienda de barrotes que simplemente creció y creció y creció hasta un punto en que no llevar una gestión adecuada de la información de su propia empresa pues terminó jugando en su contra este y que esto puede ocurrir con cualquiera con cualquier empresa entonces les decía que las empresas generan informaciones internas que son valiosísimas o sea son documentos internos al final que constituyen memorias o registros de operaciones vamos a decirlo cotidianos que pueden ser utilizados como análisis que nos van a ayudar en la toma de decisiones y que no necesariamente son generados para la toma de decisiones sino que se generan al final del día aquí obviamente cobra relevancia la ley que tenemos de protección de datos porque muchas veces se gestionan datos de particulares yo estoy hablando de los datos que generamos en la actividad propia de la empresa del intercambio a lo mejor que pudieran ser los montos de compra que pudieran ser a lo mejor las cantidades de lo que se está comprando a lo mejor los tiempos la temporalidad en que se da la compra pero hay otro tipo de información que obviamente es valiosa y que también en cierta manera debe ser protegida y que está protegida por parte de nuestra ley cuando el cliente o nuestro usuario otorga la mejor información sobre todo información pues que pudiera ser crítica porque así lo requiere a lo mejor la operación que tiene con nosotros nada más para que se den una idea imagínese usted la cantidad de información que tiene un gimnasio un gimnasio cerca de su casa o ese gimnasio donde va donde tiene su dirección teléfono todos sus datos de contacto y además puede vincularlo a las horas que está ahí dentro del gimnasio es una información que si en un momento dado el gimnasio quisiera vender algún producto para sus clientes podría ser valiosísima para poder llegar a algunos clientes aunque se entiende que obviamente esa información pues no puede ser vendida no puede ser transmitida a otras empresas y que se le está dando el usuario porque confía en el resguardo que se están teniendo los datos nada más para que se dé una idea de cómo cada operación dentro de nuestras empresas o de los negocios empieza a generar esos datos que siendo gestionados de una manera adecuada pues nos van a ayudar en esa toma de decisiones estos ejemplos que les doy pues vienen precisamente en los reportes de ventas en los costos en el flujo de efectivo incluso de la empresa que les va dando incluso los días de pago de nuestros clientes en las cuentas por cobrar y pagar también son datos que si bien ayudan a entender obviamente pues los estados de cuenta y balances de nuestra empresa pues también a otros departamentos o sobre todo para ventas nos van a ayudar a entender un poquito de cómo funciona y cómo debería estar funcionando esa empresa entonces por eso son cuestiones que no debemos echar en saco roto y estar tratando de ir generando estos tipos de sistemas de datos para que puedan ayudarnos ahora vámonos rápidamente ya en esta parte a ver qué tipo de sistemas son gratuitos y que pueden ser utilizados para pymes que se tienen hay que recordar les decía que estos sistemas que usualmente son conocidos como ERP que son Enterprise Resource Planning son sistemas obviamente en las empresas grandes que terminan por reunir información de diferentes áreas y luego de que las reúnen podemos estar trabajando con ellas para poder estar a lo mejor generando nueva información sin embargo estos sistemas obviamente en el que estamos hablando son sistemas caros y son sistemas para empresas muy grandes como pudieran ser el SAP o el Oracle o el Microsoft Dynamics que son muy utilizados sobre todo por empresas grandes en un afán de tratar de ordenar obviamente la mayoría de la información con la que trabajan a diario las diferentes áreas y tener una gestión de esa información o esos datos para generar información que posteriormente puede ser de utilidad para los directivos o para cualquier otra área que pudieran necesitar tomar una decisión sin embargo hay sistemas de ERP que pueden ustedes buscar directamente de internet y que son gratuitos evidentemente algunos son un poquito más limitados que el SAP o están diseñados sobre todo para para pymes son en gran parte soluciones gratuitas que que están en la web y que pueden ser bajadas y realizar la instalación en su computadora o si tienen un pequeño servidor porque a lo mejor es una pequeña empresa también pueden ser utilizadas obviamente mi recomendación si ya tienen una empresa más o menos grande obviamente valdría la pena invertir en un sistema pues ya 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 más acorde a lo mejor a las necesidades de la empresa y no recurrir a los gratuitos pero si la empresa es pequeña y a lo mejor está tratando de vincular lo que el contador genera con lo que a lo mejor está generando ventas para poder entablar la comunicación con los datos pues valdría la pena a lo mejor que revisara estas herramientas la primera se llama Adempiere Adempiere es como se pronuncia pero se escribe Adempiere y así lo puede bajar directamente desde el buscador esta es una herramienta gratuita es de las que se entienden por software libre o sea el software libre van a ser obviamente pues como su nombre lo dice software que está diseñado precisamente por diferentes personas o en un sistema o en un ambiente de cooperación donde ponen el sistema para que con un código abierto puedan otras personas irlo mejorando o irlo perfeccionando con el tiempo entonces en ese sentido esta herramienta no va a ser una herramienta que presente a lo mejor algunas funcionalidades que estén restringidas porque no se pagan sino que normalmente son utilizadas para poder trabajar con ellas esta versión la más reciente que tienen es una solución que funciona también desde la nube y es una multiplataforma que se basa en Java y permite obviamente trabajo desde Linux por lo tal quiere decir que puede ser utilizado en sistemas de Mac como también puede ser utilizado en Unix que también obviamente tienen su versión en Windows entonces es una herramienta interesante que sería bueno a lo mejor que las exploren y vean obviamente la utilidad que puedan tener la página web de Adempiere es Adempiere A D E M P I E R E así se pronuncia Adempiere punto O R G es normalmente las plataformas libre de uso libre terminan con punto O R G es una característica si termina con punto com pues espérese que le aparezca hay una facturita que dice si quiere continuar pues échele más monedas otra herramienta que puede ser de utilidad es la de Apache Apache of BIS y esta pues básicamente es una herramienta o más bien es un suite de negocios tiene diferentes vamos a decir componentes de negocio que está construida con una arquitectura vamos a decir lo común que permite pues que jalen diferentes este secciones del negocio y se terminen vinculando de una manera muy simple pero eficaz no también es un sistema de 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 software libre pero es un poquito vamos a ponerlo en este sentido más maduro o maduro que la de Empiere o sea tienen tienen este ya más tiempo ojo no quiere decir que que no sean estos softwares ya estables o que sean maduros la de Empiere tiene desde 2006 o sea es decir ya tiene bastante tiempo disponible por lo tanto los posibles errores que se hayan tenido pues ya han sido quitados y ya han sido perfeccionados entonces son herramientas que pueden funcionar perfectamente y que no 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 generan mayor problema ni están cargados vamos a decirlo de virus que pudieran estar atentando contra contra la empresa los módulos de este Apache of Bees son son están disponibles actualmente para contabilidad para producción para recursos humanos para gestión de inventario y gestión de catálogo y también cuentan con un CRM el CRM es para la gestión de clientes básicamente para el Customs Relations Management que no es otra cosa más que vamos a decir mi lista de clientes y a lo mejor de una manera muy rápida explicada pues es mi mi portafolio de clientes y a lo mejor el trato que tengo con ellos a lo mejor el límite de crédito que le doy a cada uno a lo mejor el porcentaje de crédito o tasa que le estoy dando a cada uno a lo mejor días de pago para poder llevar un trato diferenciado con mis clientes imagínense si tienen 100 clientes la cosa pues obviamente se complica y es donde empieza a tener sentido este tipo de sistemas otro otra otra plataforma bueno este este Apache of Bees pues lo pueden encontrar en HTTP of o sea OF B B de burro como nos enseñaron en nuestros tiempos OF B B B B grande y y latina Z punto Apache punto ORG lo repito OF B grande y latina Z punto Apache ORG ahí también puede ser descargado este software que tal vez le pueda ser de utilidad para para su empresa vamos con otro más antes de que ya ya nos comió el tiempo en realidad también ya estamos terminando con estos software que pudieran ser de utilidad explórelos usted revísalos y al final usted tiene la mejor decisión no otro es el Dolly Bar el Dolly Bar es también un RP gratis de software también libre yo siempre recomiendo que es mejor trabajar con los software que son pues un software libre a que sean software de compañías y que sean restringidos o que tengas ciertas partes de restricciones o que tengas un mes nada más para utilizarlo porque a veces eso pues termina por ser complicado la ventaja que tienen los software libres es que tenemos la garantía que nunca nos van a cobrar pero a veces no son tan amigables o las interfaces no son tan prácticas como como es el software normal pero nada que no se pueda este solucionar con un buen clavado y todos los días revisándole moviéndole incluso hasta si quieren bajando tutoriales de youtube hoy en día ya la enciclopedia más grande del mundo dudo que sea wikipedia yo creo que es youtube y esto les puede ser al final del día pues útil para la empresa les decía que este dolibar es también un software libre y ofrece una gestión también integral para pymes desde que va a manejar desde un control de facturas ojo no nos van a facturar como nos les pide el SAT porque al final del día es así es otra historia esas preguntas con Memo con Guillermo Soria los lunes pero en realidad vamos a decir va a haber un control de facturas o al menos de ventas va a haber un control también tiene una parte para control de contratos otra para control de inventarios pedidos y sobre todo cargos hasta también va a poder llevar la gestión de la documentación que pudieran estar teniendo otras áreas el dolibar también dispone de una tienda en la que se compran módulos o sea es decir la parte básica es gratuita y es un software libre sin embargo los módulos ya no son tan gratuitos o más bien no lo son como lo son en la otra instancia y pues bueno así es precisamente es este recorrido que hicimos de estos tres software y revíselos practique con ellos juegue y espero le puedan ser de utilidad nosotros hasta aquí llegamos se nos acaba la hora y nos tenemos que despedir no sin antes invitarlos para que el día de mañana nos acompañe en este mismo espacio y en este mismo horario agradecemos su atención nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios Radio Mexicana nuestras noticias presentó check it out y pero diferente